I'm straight up, I'm straight up a lucín, fumo marihuana, sí Oh, oh, sí, I'm straight up a lucín Sí, sí, I'm straight up a lucín, te fumo marihuana, ve a madre, sí, me pierdo por ahí Chale, mira, no pienso, tengo chingo de frío y no tiemblo sin ti Cuando no te tengo, mami, sí, I'm straight up a lucín, fumo marihuana, también, mami Me pongo bien pedo los fines de semana, oh, sí, me pierdo solo por ahí Cuando no te tengo, siento frío sin ti, solo en las calles, mira, no tengo miedo Mucho frío, pero nunca tiemblo straight up a lucín, mami, mira, fumo marihuana Sí, oh, mami, me pierdo solo por ahí, oh, mami Cuando en ti pienso, mira, tengo ganas de tenerte todo el tiempo Solo me siento por las calles cuando no te tengo Sí, sí, I'm straight up a lucín, cuando en ti pienso, mami, I'm straight up a lucín, fumo marihuana, oh, sí, me pierdo por ahí Cuando pienso en ti, no tengo frío, pero mira, me la paso bien rico, sí, oh, cuando no te tengo Por ahí, solo por ahí, I'm straight up a lucín, mami, oh, sí, me pierdo sin ti